Es muy común que en los pacientes de UVI, de cuidados intensivos, pues estén sedados. Muchos de ellos con necesidad de respiración artificial. Y esos pacientes, en principio, pues no se enteran de nada. Pero en cambio nosotros sí que les hablamos, aunque sé que no nos escuchan, sabemos que no nos escuchan, les hablamos precisamente porque es una persona que depende absolutamente de nosotros, de nuestros aciertos y de nuestros errores. No hay que correr. Contrariamente a lo que muchas personas piensan, que en las unidades de UVI se corre, aquí no se corre. Porque tenemos todo para tratar cualquier tipo de problema grave que haya. Estamos todos completamente a lo mejor. Cambiaba todo, el material, pues teníamos material, pero no llegaba. A veces no llegaba, a veces no se ve si llegaba. La calidad que no era buena, ahora tenemos material de calidad. Todo esto te influye en el proceso 3. Todos los que están conscientes les solemos dejar una tablet, para que puedan, por videollamada, comunicarse con la familia, porque es que no pueden venir a verlos. Lo más triste fue cuando los que fallecieron, el año pasado, pues no poderse despedir pacientes no solamente con neumonía, sino ya con lo que llamamos un síndrome de fallo multiorgánico, de fallo de múltiples órganos, un fallo renal, fallo no solo de pulmonar, sino cardíaco, fallo de páticos de de milla, de tal. Bueno, pues aquí es donde no queremos llegar, evidentemente. Por eso hemos estado luchando, ¿no? Para no entrar en esta sala como esta. Tenemos que no. Es una sala adicional que tenemos, completamente dotada para realizar... Ponemos marcapasos y hacemos técnicas de catéteres, de morio... ¿Aquí ponen marcapasos? Sí. Y te digo lo mismo que le he dicho a todos los servicios sanitarios que he contestado. Quiero agradecerte en nombre de La Palma, a todo el equipo, el trabajo que han hecho, porque ha sido espectacular. Nos han dejado muy bien y nos han cuidado muy bien. Gracias. Gracias.